Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a los superalcaldes. Sí, después de los nefastos gobiernos de izquierda en Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena, llegaron los nuevos mandatarios a poner orden y a salvar, Dios quiera, a Colombia en 2026, de convertirnos en una Venezuela. En el marco del Gran Foro de Semana tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y preguntarles cómo van los primeros días de su gestión. Le preguntamos a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, cómo encontró la seguridad y la ciudad, porque los colombianos estamos aterrados de las denuncias de corrupción que ha hecho sobre la administración pasada. Frente a los temas que hemos venido encontrando de corrupción, ya la fiscalía viene realizando graves investigaciones frente a quienes mal administraron a Medellín de manera corrupta durante los cuatro años pasados. Ya que los entes de control se encarguen de ello, yo me tengo que encargar es de limpiar la casa, organizarla, ponerla en orden y echar para adelante y que a Medellín le vaya bien. Qué tristeza ver cómo se robaron a Medellín. Esto nos dijo el alcalde Jaime Andrés Beltrán de Bucaramanga. El reto grande era devolverle la gobernabilidad a la ciudad y la autoridad. Bucaramanga vivía y estaba en una anarquía total, bajo un escenario completamente de abandono y completamente enfrentando unas bandas criminales, unas ollas de microtráfico, unos flagelos de ineligencia que lamentablemente ha venido afectando durante los últimos cuatro años la ciudad. Alejandro Ader, alcalde de Cali, nos dijo que... La ciudad la recibimos en un pésimo estado, Cali está en su peor momento, pero estamos trabajando y ya estamos viendo los resultados. Desde el primer día, motivando a la ciudadanía para que limpiemos a Cali, lo hacemos desde la alcaldía, pero también distintos grupos como gremios, ONGs, grupos comunitarios, todos estamos saliendo a recuperar a Cali, pero sobre todo trabajando con la fuerza pública para blindar la ciudad. Tenemos puestos móviles constantes de la policía, también de movilidad, para recuperar el orden en las calles y los resultados ya se están viendo. Y el alcalde, Dumec Turbay, de Cartagena. Pues Cartagena la entregaron destruida, sin esperanza, sin visión, sin proyecto de ciudad. Y bueno, es lo que estamos tratando de construir rápidamente, recuperando el tiempo perdido y resolviendo problemas que incomodaban en gran medida a los cartageneros. ¿Y cómo han avanzado en materia de seguridad en estos pocos días que tanto le preocupa a los ciudadanos? Esto dijo Fico Gutiérrez. Bueno, lo primero es que estamos exponiendo la casa en orden. La seguridad es una de mis prioridades. Venimos ya dando golpes fuertes a estructuras criminales. Yo soy de los que sostengo que aquí los que tienen que tener miedo son los criminales y no la gente. Y hay que perseguirlos. Venimos bien articulados con policía, ejército y fiscalía. Y necesitamos resultados por ese lado. ¿Cuál es la tarea de nosotros? No solo organizar la casa ni ponerla en orden, sino llevar a Medellín a otro nivel. Vamos con toda, con los temas de industria de entretenimiento, con los temas de habilidades digitales para nuestros jóvenes, con todo lo que viene como hub de innovación, ciencia y tecnología. Y Medellín para todo eso necesita también seguridad. Bueno, bueno, vamos bien. Esto nos dijo Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga y su plan Candado. Bueno, nuestro inicio de la operación Candado empezó en 001 de enero. Hoy, ya casi 24 días después, podemos decirle, tenemos más de 189 capturas de personas que hacían parte de estructuras de microtráfico. Tenemos la captura de uno de los grandes capos de la zona, alias Poporro, que fue capturado en México. ¿Y qué representa eso? Poporro era la competencia entre Piche y Poporro, las dos estructuras más fuertes. Tercero, ayer tuvimos la captura de una estructura delincuencial que se dedicaba a comercializar droga mezclada con comida, en brownies, tortas, dulces. Nueve personas que utilizaban las redes sociales y los entornos de los colegios para instrumentalizar a los niños y a los menores de edad en la venta de droga en Bucaramanga y autoridad. Hoy en Bucaramanga hay orden, pero hoy en Bucaramanga hay un plan. Combatir de frente a las estructuras criminales, a las ollas microtráfico, pero sobre todo arrancarle las manos a los niños que están siendo instrumentalizados por estas estructuras. Esto nos dijo Alejandro Eder sobre la ciudad de Cali. Los homicidios ya han bajado un 20%, los hurtos han bajado un 50%, los hurtos a mano armada han bajado un 24% y lo más importante, los hurtos en el mío, que es en el transporte masivo, han bajado un 63%. Entonces, el sacar la fuerza a la calle, el hacer controles de tránsito, de la movilidad, asegurándonos que los carros y las motos tengan sus papeles en orden, que tengan el SOA, que los conductores tengan su licencia de conducción, que respeten las normas. De esa manera hemos ido controlando la ciudad y hemos ido recuperando la tranquilidad para los calentos. Y esto nos dijo Dumec Turbay sobre su plan Titán para la ciudad de Cartagena. Hemos tenido ya múltiples reuniones con los organismos de seguridad ciudadana, estuvo el director nacional de la policía, estuvo, gracias a Dios, el fiscal general de la nación y hemos determinado una acción de trabajo para que ese plan Titán 24 le devuelva la tranquilidad a los cartageneros y pueda prevenir el delito. El gran problema es que la criminalidad no hace empalme. Nosotros en este proceso estamos rápidamente haciendo gestiones para ponernos a tono y que Cartagena vuelva a ser una ciudad segura. Nos entregaron una ciudad violenta, una ciudad peligrosa y una ciudad con los índices de muerte violentas en segundo lugar de Colombia después de la ciudad de Cali. Los colombianos estamos muy preocupados de ver cómo el gobierno del cambio destruye las instituciones, acaba con las Fuerzas Armadas y permite que la inseguridad avance por todo el territorio nacional. ¿Colombia va a resistir hasta el 2026? Yo sí quiero enviar un mensaje de esperanza. Claro que hay momentos difíciles, claro que hay incertidumbre con lo que pasa a nivel nacional, pero lo que pasó en octubre en las elecciones y ya con nuevos gobiernos locales y regionales hay un nuevo panorama. Entonces vamos viendo cómo destruyen empresas, vamos viendo cómo toman decisiones equivocadas en lo económico, cómo quieren destruir la salud. Pero desde las ciudades estamos es para echar para adelante. Yo que le digo a los colombianos que tenemos que estar más unidos que nunca, en el 2026 será muy importante la decisión que se tome, el país no va bien, aunque exista mucha incertidumbre, también con muchos nuevos alcaldes en ciudades y gobernadores que estamos para defender el país. Yo sí voy viendo que hay sectores de la economía que se empiezan a reactivar, gente que empiezan a tomar la decisión de invertir. Y yo les digo, váyanse para Medellín a invertir, allá un bienvenido, allá lo esperamos y necesitamos generar empleo. Hay una desconexión entre la visión del gobierno nacional y la visión del territorio. En el territorio hay grandes esfuerzos por volver a recuperar la autoridad, por volver a recuperar el orden, por volver a creer en la institucionalidad. En Bucaramanga la gente cree en la policía, cree en el ejército, cree en su alcalde. Necesita herramientas para garantizarle a sus ciudadanos la protección. A veces sentimos que el gobierno nos da la espalda, porque hay una realidad que es evidente, pero no la quieren reconocer. Hay una desconexión entre la visión del gobierno nacional frente al territorio. Y en el territorio hoy hay un clamor común, recuperemos la ciudad, recuperemos el país. Un buen líder, sobre todo en una democracia, es un líder que motiva a la ciudadanía a entender que los cambios los generamos entre todos. Uno esperar que el alcalde, que es una sola persona o su administración, sean los únicos responsables de mantener limpia la ciudad, algo tan sencillo como eso, pues entonces eso nunca va a ser posible. Pero si todos nos motivamos no solo a recoger la basura, sino a no botar la basura, a cuidar los espacios públicos, pues entonces la ciudad empieza a cambiar. Lo que nosotros buscamos es que los caleños y los colombianos nos volvamos a enamorar de Cali. Las regiones son las que van a defender la democracia del país, las que van a defender a los colombianos. Y no tenemos que pelear, tenemos que luchar por lo que nos merecemos, por defender nuestra causa de ciudad. Hoy, por ejemplo, el Caribe exige unas tarifas justas en la energía, la construcción definitiva del proyecto de recuperación del canal del dique, la posibilidad de luchar contra el hambre, acompañado del gobierno nacional. El presidente Petro ha ido muchas veces a Cartagena, pero no he tenido la fortuna de poderlo saludar. Colombianos, ojo con el 2026, sobre todo ahora que a Petro le ha dado por hablar de reelección. A cuidar las regiones y las ciudades, porque el plan de destrucción del cambio avanza a todo vapor. Y esperemos que Colombia resista desde las regiones al proyecto Castro-Chavista que nos quieren imponer y que muchos siguen negando. ¡Gracias!